El milagro y gritos porque eres un milagro y grito y grito Eres un milagro Tú me haces cariñito yo te hago ojitos Eres un milagro cuando me das todito siempre a mi ladito y junto compartimos porque todos es muy bien Eres un milagrito y grito. Siento algo muy extraordinario. No puedo explicar lo inesperado. Los milagros de pasión ganados. Tu amor es revolucionario. Eres un milagrito lindo y pequeñito. Todo el día besitos. Eres un milagrito cuando estamos juntitos. Llenos de amorcito. Doy mi corazoncito porque eres un milagrito. Y grito. Siento algo muy extraordinario. No puedo explicar lo inesperado. Los milagros de pasión ganados. Tu amor es revolucionario. Y grito. Y grito. Llano Bailo sola. Tu hubieras despertado. El amor. Siento algo muy extraordinario No puedo explicar lo inesperado Los milagros de pasión ganados Tu amor es revolucionario Siento algo muy extraordinario No puedo explicar lo inesperado Los milagros de pasión ganados Tu amor es revolucionario